Compartan ahí que me voy a echar un tanque, un tanquecito ahí, vengo para acá ahora, eh, ya vemos 11 gente ahí, compartan que soy yo, donito, saludos, donito, oye, coño, el hermano, gobladio, perdón, compartan ahí que ahora va a coger aquí, todo el mundo va a coger, todo el mundo va a coger, mi hermano, porque no es posible que una persona tenga 30 carturas en un barrio, en una casa, y que de las 30 no haya 20, anillamos la gente del barrio, aquí va a coger ahora mismo aquí, Mahoma y su puesta de vianda, y con eso, y voy a hablar de la competencia de Carol City, de la gente mía, que ahora hay una pina de gente diciendo que la, que echa gasolina, que reparte el hielo, se le dio trofeo, voy a, voy a irle para arriba, un toque aquí rico, aquí rico, compártanme ahí mi gente, a ver si ven a 50 gente, que soy yo bonito aquí, tirando por la, por aquí, por el Facebook, voy a buscar una cervecita, y vengo para ahora, no se vayan a ir, que me voy a ir sin sal normalmente, no es posible que una persona tenga 30 carturas con un palomo en un barrio, y que de las 30, no tenga 10 carturas con anillos de barrio, seré, coño seré, mi hermano, por qué son así, bro, por qué me hacen eso, a mí, por qué me hacen eso, me rebotaron, no estoy diciendo que la directiva del Globo no tiene nada que ver, aparte yo tengo mi grupo de Palomar de Felicidad por allá, pero como el Globo tiene una pila, tiene como 8000 gente, yo la tiro por aquí, hermano, si usted está cargado, si usted lleva 20 años lleno de pollo, los mismos japoneses, seré, los japoneses toda la vida han estado cargados, seré, ¿te entiendes? ahora, le voy a ir para arriba a los japoneses, Junito, Junito le ha cogido, al hombre le cogió 8 palomas en un mes, seré, le cogió 5, Junito, Junito Roja, el dueño del Globo, le cogió 5, pero eso no es nada, eso no es nada, ahora yo me voy a ir sin sal, porque ya Miami no puede más ser, ya mira, ya, ya, ni los currucus, ni para aquí, para allá, y caballero, yo no me meto con nadie, yo lo que estoy hablando es de línea y de paloma, mi hermano, eh, portense bien, que me rebotaron por 7 días, por 7 días me rebotaron, estoy tirando por aquí, mi hermano, si usted lleva 20 años, cargado, no se ponga bravo, porque yo te lo diría en tu cara, seré, mi hermano, ayer, ayer, espérate un momentico, espérate un momentico aquí, ¿por qué? Porque, coño, Oliver, veo a Alfonso, coño, Oliver, me riflate en un cómen, hacer el Oliver, Oliver, veo a Alfonso, el coño, me riflate, que si, chabudín, que si, chubedín, que si, no sé quién, el egoño, si yo no le he dicho a nadie, pájaro aquí, ni nada, seré, lo mío es de paloma, le fui arriba al yojuel, porque el yojuel, el yojuel, últimamente, las capturas del yojuel son con agua, seré, que yo se lo dije aquí, por teléfono, que el yojuel es mi colega, pero yo le digo las cosas, lo que pienso yo, cosas que no me quedo callado, el yojuel mete cuatro capturas diarias, tres de las capturas, son con 20 pichones en el techo, y una con una pipa de agua, me cojo, seré, Oliver, mi hermano, me dijiste el chubedín, te escribí por privado, que tú lo sabes, no sé si esa talla, te escribí por privado, te dije, coño, le cojo, tú me conoces de algún lado, coño, chubedín, qué sé yo, mi hermanito, seré, échame con otra cosa, vaya, échame con otra cosa, pero no te mandes en esa forma, me cojo, porque yo tengo una foto por ahí, de dos o tres pulgaditas que tengo, yo no tengo nueve pulgadas, ni tengo diez, ni nada, yo tengo cuatro pulgaditas, con la cabecita son cuatro, cuatro cuartos, pero mi hermano, se le puede mandar para allá, y entonces uno va a caer en una talla, que no tiene que caer, mi hermano, por esto que es pluma, a ver, los japoneses son una mierda, lo digo yo, viejo, ya está bueno ya, hasta cuándo es esto, seré, hasta cuándo es esto, los japoneses son una mierda, que lo digo yo, seré, ya más nada que eso, no se me transformen, seré, no lo, no lo,